¿Qué diablos ha sido eso? ¿Dónde estás? Voy a empezar mal Empecé mal Empecé mal ¿Qué diablos ha sido eso? Ese será el golpe crítico ¿Dónde está el malfejo? ¿Qué diablos ha sido eso? 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 ¿Qué diablos ha sido esto? ¡Aaah! Una escalera. Esta maldita puerta está atrancada. Fuck. Correcto. Ah... Bueno. ¿No? Ah! Ah... Ah, ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Módulo de Helipuert Bueno, si me dice guardar, guardo Más vale prevenir que lamentar No tengo elección, tengo que pasar Y esto es que chuche Parecen Si, como las de Duke Nuke Duke Nuke Las bombas estas esas que se ponen en las paredes A es la que va a venir ¡Geronimo! A ver, ahora sí No, no, definitivamente no No, 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 no Como que no Al menos guardó por aquí ¿Por qué él no me dice que este se va a adelantar ahorita? Jeje ¡Gracias! ¡Gracias! Mucha vaina hay aquí Es para... Hechaselo Granada Ah, ya veo ¡Suscríbete! 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 ¿Y para qué te levantas? ¡Otro! ¡Suscríbete! No señores, no, definitivamente no estoy jugando en modo normal, estoy jugando en lo que le sigue de normal. ¿Dónde me lleva esto? Ay, hubo un documento ahí al lado. Backheader. back heredit Mi objetivo, para volver a contar conveniente voy a encontrar a Anishchenko, necesito el logo de Anishchenko. Sé que doy una interacción con... oh no. Esta maldita puerta está atrancada. ¿Qué puerta? Oh bueno, al menos servirá. De igual forma ya eliminan los que estaban ahí de esa. A la madre, yo era como... A ver si corriendo no lo servirá. ¡Wow! Si bajo, si. Ah, si, si. Ah, era para desbloquear la puerta. ¿Ves? Este sitio te ha hecho un desastre natural de todo. Oh. ¿Qué es esto? Parece un fusil. ¿Con linter? Genial. ¡No! 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 A ver si esto se puede destruir. No. 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 A ver acá arriba, es que no he ido ¡Salud! Bueno, igual no hay camino más aquí, así que... ¡Suscríbete al canal! Me pregunto si al volver a entrar, me guardará No ¿Cómo será aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Sala de Seguridad ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No me digas! ¡Suscríbete! 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 Luego del documento tengo que mirar el otro co... Esto calentará las cosas un poco Oh Lanza llama Si, era munición para lanza llamada Ahora si a lo otro Silencio Hmmmm El jazz blablabla Sistema de eliminación de transmisiones Y comunicanes fusiona emitiendo Una escala de soños blancos modulados Y continuos de toda la frecuencia del valor blablabla Impidiendo cualquier interceptación De las comunicaciones internas Ah Esto quiere decir que tengo que destruir esta verga para poderme comunicar Estupendo, está cerrado con llave No me di Que tanto mira ¡Suscríbete! Con razón se quedo mareado Nada Pero tampoco aquí no hay nada A ver que me encuentro del otro lado Esta maldita puerta está atrancada No, 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 no... Ah, ya estoy aquí Vamos a ver acá Maldición, necesito una llave electrónica Ah, WTF ¿Será que el único amigo que me queda es el de allá? ¿Será que el único amigo que me queda es el de allá? ¿Será que el único amigo que me queda es el de allá? No quiero ni tocarlo No tengo idea si esa vaina será Que quiten, miren, hay uno al otro lado Bueno, meo Me Caramba, ¿qué es el de allá? Podré cruzar sin que me toque el pelo Joder, madre Último que me quede Último va Eso E�ltimo que me quede E�ltimo que me quede Carajo son muchos Carajo son los 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, lo dejemos por hoy. Yo sé que es en la puerta hacia el otro lado donde estaban los láser. Así que dejemos por un rato porque creo que me di vueltas y vueltas. Así que nos veremos en la siguiente edición, gente. Adiós.